El gremio de choferes profesionales del Ecuador Hoy el gremio de choferes profesionales del Ecuador se suma a las centenas de voces y de manifiestos a lo largo y ancho del país de otros sectores que respaldan al gobierno de todos a su gestión y fundamentalmente al impulso de la consulta popular Gobierno de la República del Ecuador El gobierno de todos